Una de las mejores formas de mejorar el rendimiento de tu dron o avión eléctrico es probarlo en entornos realistas. Nos hemos asociado con WindShape para ofrecerte el laboratorio de pruebas de drones definitivo, con dinamómetro y túnel de viento. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, el dinamómetro se conecta a tu computadora mediante USB. Permite conectarse a nuestro software y mostrar lecturas en tiempo real. Los gráficos mostrarán empuje, torque, RPM, potencia y eficiencia. Puedes automatizar tus pruebas usando la interfaz de scripting del software. Al terminar, los datos se exportan a un archivo CSV donde se calculan los valores de eficiencia. Se configura el dinamómetro con la unidad de forma del viento y herramientas adicionales como sondas de temperatura, sensores de presión y cámaras. El túnel de viento puede ser construido a medida, ya que los ladrillos de viento son apilables. Se controla con un software sencillo que permite crear programas personalizados de viento. Una vez que su configuración esté lista, el túnel de viento y dinamómetro se controlan fácilmente con su software. Inicie el túnel y active el dinamómetro para medir. Más info sobre pruebas de drones con túnel de viento en nuestro sitio web. Contáctanos para presupuesto.